¿Te vas a ir de vacaciones esta Semana Santa? No, me quedo aquí por trabajo. En el momento no, normalmente siempre me pego una escapada del fin de semana y tal y cual, pero el tema estudios y económicos de vez en cuando sí me vas pego, pero esta Semana Santa no, prefiero quedarme aquí en Melilla y pasarla con la gente que viene de fuera, universitarios y tal. Yo tampoco, nos quedamos aquí viendo la Semana Santa como todos los años y nada más. No, ya he estado fuera y normalmente nunca me gusta irme en esta fecha porque creo que ya no sé cuántos seremos los cristianos, porque ahora españoles somos todos de distintas culturas y creo que debemos de preservar nuestra costumbre. Yo creo que la Semana Santa es muy bonita aquí en Melilla y es una pena que nos quedemos como nos estamos quedando. Yo no, yo en Semana Santa nunca me voy y en Navidad tampoco. No, por desgracia no, no se puede. Hace muchos años que no podemos, conmigo, he estado hoy en paro. No sé nada, mucho años. Ella no, ya lo has dicho. Ella no ha viajado nunca. Yo nunca he salido, la verdad. Mi hija nunca ha salido, o sea que... Mi gana de salir. Con eso te lo digo todo. No. ¿Por trabajo o porque le gusta el trabajo? No estoy aquí nada más, porque la familia, todo está ahí y afuera, ¿sabes? Y tengo de aquí trabajo también. Gracias. 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 Gracias.